Hola, mis queridos niños del kinder, ¿cómo están? Espero que estén muy bien junto a sus familias. Hoy vamos a ejercitar la guía y para eso vamos a comenzar a mirar y a tener mucha atención. Las metas del día son emplear los números del 0 al 10 para cuantificar el orden y posición de estos en la recta numérica. Nosotros ya habíamos visto la recta numérica. Representar gráficamente los números del 0 al 10. Las palabras claves son orden y posición y representar. Primero vamos a comenzar mirando el video que aparece en la guía. Cada número es representado por una cantidad. Los números son la representación simbólica de las cantidades. Y estos se ordenan en la recta numérica de menor a mayor, agregando el valor 1 de una cantidad entre número y número. Es importante aprender lo que significa conjunto y número. Observa este tencito acá en el conjunto 1. ¿Cuántos elementos hay? Ahí vamos mirando. Respondemos en el 2. En el 2. En el 3. En el 4. En el 4. En el 5. En el 5. En el 6. En el 6. 6 elementos. En el 7. 7 elementos. En el 8. 8 elementos. En el 9. 9 elementos. Y en el 10. 10 elementos. Respondemos las preguntas con ayuda de los papás. Acá tenemos la recta numérica. ¿Cierto? Va del número menor al número mayor. Ahí están todos los números que ya vamos conociendo. ¿Cierto? En el ejercicio que sale acá, de acuerdo a la recta numérica, completar los números que faltan en el tren. Bien, acá vamos viendo que está el 1, el 2. ¿Cuál falta ahí? Muy bien. El 3. Y acá tenemos el 4. ¿Cuál falta ahí? El número 5. Después sigue el 6. Acá falta otro número que es el 7. Después sigue el 8, el 9 y el 10. Y así podemos realizar los demás ejercicios. Fijándonos bien en la posición de los números. De acuerdo a la recta numérica, ahora realizaremos estos ejercicios de antecesor y sucesor. Es decir, el número que va antes y el que va después. ¿Qué número va antes del 1? El 0. ¿Qué número va después del 1? El 2. Y así seguimos con los otros ejercicios. Ahora es momento de descansar un ratito, así que vamos a hacer ejercicios que aparecen en la pausa activa. ¿Cuáles tenemos? Jugando a las estatuas, imitando muecas, cantando, bailando, saltando. Después de que ya hemos descansado un ratito, unos 10 minutos, seguimos con nuestra guía. Ahora observa las láminas y responde las preguntas. Acá tenemos dos números. ¿Qué número es más grande? ¿El 4 o el 5? El número 5, ¿cierto? Entonces, el pez se va a comer el número más grande. Acá tenemos dos números también, que es el 6 y el 3. ¿Cuál es más grande? El número 6. Así que el pececito se va a comer el número más grande, que es el 6. Acá tenemos dos números. Tenemos el 2 y el 2. ¿Cómo son estos números? ¿Hay uno más grande que otro? No, ¿cierto? Son iguales. Así que tenemos que poner el símbolo. En los ejercicios que vienen a continuación. mayor, menor, igual. Ahora tenemos varios números. Y los tenemos que ordenar de menor a mayor. Acá. Acá, en este recuadro. Los números de acá, tenemos que ordenarlos de mayor a menor. También en el recuadro que está acá. Ahora que ya hemos ejercitado, te invito a cantar la canción de los números que aparece en la guía. Ahora, para finalizar, tenemos que contestar dos preguntas. ¿Cuánta es la cantidad en que van aumentando los números en la recta numérica? ¿Cómo lograste ordenar los números de mayor a mayor y de mayor a menor? ¿Qué hiciste para lograrlo? Bueno, mis queridos niños. Muchas gracias por trabajar tanto. Los felicito. Y nos vemos en la próxima guía. Bien hecho. Estima. Bien. 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 Bien.